Hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el cual tiene como objetivos fomentar una sociedad más consciente, enfatizar los talentos de las personas con autismo y velar porque se les brinden todas las oportunidades para desarrollar su potencial. ¿Pero qué es el autismo? ¿Qué lo causa? ¿Cómo puedo saber si mi hijo padece este trastorno? ¿Tiene cura? Para conocer un poco más de este tema, vamos a ver lo siguiente. Empecemos por definir qué es el autismo. No es una enfermedad, es un trastorno de desarrollo que se manifiesta en los primeros 3 años de edad, la cual afecta directamente tanto a las relaciones afectivas y sociales del niño como a la propia comunicación más básica del mismo. Uno de los primeros síntomas de esta afección es que el niño pierde la capacidad del habla, no atiende a estímulos sonoros y parece que padece de sordera. Por otro lado, es habitual entre los síntomas del autismo infantil que un niño con autismo no muestre interés por las relaciones sociales, pero en cambio sí que tenga un exagerado interés por los objetos. Una persona con autismo puede ser tímida o extrovertida, tranquila o inquieta, puede gustarle la música o los deportes. Las personas con autismo son inteligentes y pueden llegar a ser independientes, tal es el caso de Jacob Barnett, quien fue diagnosticado con autismo grave con apenas 2 años y los expertos dijeron que tal vez nunca podría leer o atarse los zapatos. Ahora a sus 14 años, el joven Barnett estudia un doctorado en física cuántica y es una de las mentes más brillantes de Indiana en Estados Unidos. Para la madre de Jacob, Christine Barnett, el secreto para ayudarle a brillar fue centrarse en los aspectos positivos de Jacob y permitir al niño hacer lo que mejor sabía, llenar el suelo y las paredes de modelos matemáticos. Aún no se sabe cuáles son las causas del autismo ni se tiene certeza si es curable o no. Solo sabemos que existen nuevos tratamientos que en ocasiones son solo esperanzas de conseguir la tan ansiada cura. Debemos especializarnos más en el tema a fin de conocer sus necesidades, lograr un mejor desarrollo de sus capacidades y cultivar sus talentos. Para así, lograr que sean personas autosuficientes que puedan valerse por sí mismas en la vida. ¡Gracias!